Hola, bienvenidos al podcast Primero Hombre, Luego Amante. En este capítulo número 10, quiero mostrarte cómo superar el miedo al rechazo. Creo que la palabra no es superar, cómo lidiar con el miedo, porque un miedo, tú lidias con él. Es como si fuera una versión tuya, así, como los animes, y tú tienes que luchar con eso. ¿No has visto a veces en algún anime donde aparece un personaje de otro color? Es como que tú copias tu clon de otro color, creo que lo he visto en Dragon Ball, lo he visto en Naruto o en Bleach. Bueno, a mí me encantan los animes, pero es como que aparece otra versión tuya y tienes que lidiar con eso. Es como que tú batallas contra tus miedos. Generalmente, el miedo es una manifestación como una especie de mecanismo de defensa de nuestra mente para lidiar con lo desconocido. El miedo es algo necesario. Por ejemplo, en la época de las cavernas, los hombres, al entrar a una cueva en algo oscuro, había la posibilidad de que exista un oso, un animal en el interior, que los pueda matar, que se pueda alimentar de ellos, y por eso es que se generan los miedos. El miedo, por ejemplo, a caerte al abismo, ¿no? O sea, estás pasando por un abismo, entonces tiene que haber algo que te diga, oye, no saltes, tranquilo. Es normal, es humano tener miedo. Pero en otros aspectos, como las habilidades sociales, como el saber relacionarte con una mujer, por ejemplo, ¿cómo lidiar con ese miedo? Porque generalmente ese miedo es mucho o se atribuye a lo desconocido, a que tal vez no has tenido mucha experiencia con las mujeres o no has sido expuesto a interactuar habitualmente con ellas, que hace que sientas miedo, que se genere un ligero miedo al ser rechazado. Otra causa es que conociste a una chica o viste a una mujer de tu trabajo, tal vez en un lugar donde, una cliente tal vez, y la verdad es que te gusta, te atrae, y quieres que las cosas salgan bien. Eso que quieres que salga bien, se genera una idea, una expectativa que tienes para que ella te corresponda, pero tienes miedo de que no se cumpla lo que tú quieras. Y ahí está el problema, se genera un miedo, un miedo al rechazo. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿cómo lidiar con ese miedo al rechazo? Yo quiero que, o siento que es muy importante identificarlo, esos miedos al rechazo. Muchas veces, muchos hombres, cuando he conversado con ellos, converso con muchos de mis seguidores, es como que no saben identificar qué es lo que necesitan mejorar, pero en la mayoría de los casos es superar ese miedo al rechazo, saber por qué es que ese miedo está ahí y no puedes lidiar con ello. Te cuesta saber cómo lidiar, afecta en tu día a día. Y en realidad, los miedos van a aparecer, o van a aparecer en situaciones que te pueden beneficiar. Por ejemplo, cuando quieres invertir en algún, por ejemplo, quieres invertir en algo para tu negocio, algo que tal vez pueda, puede haber un alto riesgo, pero también puede existir un alto margen, va a haber un miedo. Y estoy seguro que muchos de los hombres que ven este video, han pasado por una situación así, y a pesar de eso tomaron una acción, y les fue bien. Pero tienen que saber, o bueno, ya deben saber, que pasaron por ese miedo. El miedo a cambiar, o sea, a hacer algo nuevo en tu vida. Estamos acostumbrados, o a veces la sociedad nos dice, no tienes que hacer esto, tienes que tener tu trabajo de 9 a 5, y la verdad es que si no, no puede, la vida no va más allá de eso. ¿Y qué pasa cuando uno quiere cambiar? ¿Quieres, por ejemplo, comenzar a viajar? Comenzar a viajar y trabajar. Hay un miedo a lo desconocido, no sabes qué puede pasar después. Pues, curiosamente, la gente que se aventura, que lo hace, sí, le va bien. Yo he conocido muchas personas que comenzaban a trabajar en una oficina, y de ahí vieron los modos, puede ser de su mismo trabajo, salí como una chica que trabajaba así, viajando, en diferentes... O sea, trabajaba, su centro de operaciones o su oficina estaba en Nueva York, pero viajaba, entonces podía hacerlo. No sé, tal vez, si tú que estás escuchando esto y quieres hacer algo así, si es que encuentras cómo es que puedas cambiar eso, quién sabe, ¿no? Pero bueno, y es otro tema. Entonces, el miedo al rechazo, ¿no? Identificarlo. Es fundamental que lo identifiques. Saber que sientes miedo al rechazo. Muchos hombres les cuesta aceptar que tenemos miedos. Y ahora, ¿qué es el rechazo? Ya hablé de los miedos, ahora el rechazo. Pero justo estoy leyendo un libro que se llama Psychology Attraction Psychology, que me lo compartió un amigo, y dice, ¿no? La mayoría de los rechazos, la mayoría de los rechazos, son por factores ajenos a ti. Generalmente, y te he puesto que te puede pasar a ti, que cuando una mujer te ha rechazado, has pensado o has dicho que, bueno, yo soy el problema, no me quiere a mí, porque tengo algo que falta, algo falta en mí, yo soy el que tiene que trabajar en sí mismo, por eso me rechazan, yo, 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 y no necesariamente eres tú, tú, tú. Todo, el rechazo no necesariamente va a repercutir en ti, o la responsabilidad cae en ti, por más que tú hayas tomado opción y le hayas hablado a una mujer, por ejemplo. No, siempre el rechazo puede haber muchas, muchas detonantes, y en la mayoría de los casos, tú no eres el problema. Puede ser que ella no se sienta cómoda en ese momento, no por ti, sino por la situación, por el contexto en que se encuentra, por los problemas que puede estar pasando. Puede ser que hay otra persona ahí, que tal vez, por el simple hecho de que ella está más próximo a ti, a ella, perdón, ella está más próximo a ella, lo va a preferir a él. Curiosamente, leyendo el libro de Attraction Explained, es otro libro que habla acerca de la atracción, un factor determinante es la proximidad. Una mujer va a sentir mayor atracción, o va a preferir tener como parejas, personas que estén más cercanas a él. Por eso es que las mujeres prefieren al Brian. ¿Alguna vez has pensado, no, por qué las mujeres escogen al Brian? ¿Es porque es el tipo malo? Puede ser, pero no necesariamente. También está el factor que es que esa chica, su mundo es su barrio, y dentro de su barrio, ¿quién está próximo a ella? Está el Brian. Entonces, esa proximidad es que también ella prefiera o escoja a ese personaje. Igual, tú puedes conocer a una chica, por ejemplo, en una discoteca, pero ella regresando a su casa, en su barrio puede aparecer otro chico que está ahí, ahí, y por proximidad le va a dar una oportunidad primero a él. Puede ser que también esté su ex. Puede ser que sea una mujer que no supera a su ex, y esos ya son factores que uno no puede controlar. Hay muchas mujeres que no pueden superar a su ex, así como hombres que tampoco pueden superar a su ex. Entonces, está dentro de las posibilidades. Yo conocí mujeres que, bueno, volvieron con su ex mientras la estaba conociendo. Y ahí simplemente, next, chao. No hay que pensarlo, no hay que buscar la solución, no hay que buscarle la cuarta pata al gato, como así se dice, creo. No me acuerdo cómo se dice el dicho, pero bueno, va por ahí. Pero la cosa es que se entiendan a la idea, ¿no? Traten de ser más resolutivos en ese aspecto. No, no se hagan tantas bolas, no busquen cómo poder solucionar ciertos problemas. La verdad es que estoy seguro de que conocer a alguien más, darte la oportunidad de conocer a otra persona más, es más efectivo, es más eficiente, genera menos energía. Pero bueno, volvemos al tema del rechazo también. También está la posibilidad de que ella tenga problemas. También está la posibilidad de que lo que ella vio en ese momento de ti no le gustó. Pero esa versión tuya que ella vio en ese momento que tal vez no la trajo, no le gustó, no necesariamente te define a ti como hombre. Entonces ya te estoy dejando varias alternativas, varias posibilidades que ponerte a pensar de que tú eres el problema, no, no va por ahí. Tendrías que ser rechazado miles de veces, cientos de veces de la misma manera para recién pensar, tal vez no miles, tal vez decenas de veces de la misma manera, bajo las mismas circunstancias para ponerte a pensar de que tal vez tú eres el problema. Pero, te digo esto, si tú de verdad quieres desarrollar esta habilidad, obviamente no solo es ir y exponerte a que te rechacen, ¿no? obviamente está implícito de que también estás desarrollándote como hombre. Entonces, tu versión de hoy día no va a ser la misma que el de mañana, no va a ser la misma que el de pasado mañana. Esa versión tuya va a ir cambiando, por lo tanto, también existe la posibilidad de que por eso no necesariamente el problema seas tú, porque tú estás mejorando, tú estás desarrollando tus habilidades, te estás volviendo cada vez un hombre más chingón, como dicen en México. Y esa es la idea, que siempre esté eso ahí, siempre esté latente, tu desarrollo personal, qué libro estás leyendo, qué estás haciendo por ti, cuál es tu propósito de vida. Puedes seguir conociendo a una mujer, sí, como alguien, como alguien que sea la oportunidad de que pueda, ¿no? Te pueda traer el sexo opuesto, es normal, somos seres humanos, te puede atraer una mujer y la quieres conocer, quieres saber quién es y listo. Pero ahí nada más, si no, normal. Pero bueno, vamos a empezar ahí ahondando en el rechazo, ¿no? Entonces, ya que uno empieza a entender que el rechazo no solo es, no solo tú eres el responsable de un rechazo, hay muchos factores, hay que ir cambiando esa mentalidad progresivamente, a ir entendiendo que hay cosas, hay factores que tú no puedes controlar y tienes que aceptarlo. Y hay factores que sí tú puedes controlar, lo que está dentro de tu responsabilidad. tu desarrollo personal, ¿cómo es que te tomes los rechazos? ¿Cómo es que qué actitud te dé, qué tanto te afecte un rechazo? o qué tanto estás dispuesto tú de abrirte a nuevas oportunidades. Muchos hombres les afecta el rechazo tanto porque es la única mujer que van a conocer en meses. Obviamente, si es la única mujer que conoce en meses, la única chica del trabajo que conoces, obviamente, ese miedo al rechazo va a ser mayor. pero mientras tú seas consciente o sepas de que tú puedes conocer más personas en el camino, es más, me gusta esta mentalidad de levantarte cada día y decir, bueno, hoy día es un lindo día, hoy día es muy probable, es muy probable porque tampoco es que vas a ir a perseguir como loquito, sino muy probable de que se crea una oportunidad de que puedas conocer a alguien más. Pasa. Entonces, la idea es eso, de que tú te vuelvas un hombre capaz de ser perceptivo de las oportunidades y tomarlas. Por eso es que mientras tú seas más consciente de ello, vas a ser más abundante y por ende el miedo al rechazo va a ir disminuyendo progresivamente, disminuyendo. Siempre va a haber ese lado donde tú tienes que lidiar con él, batallar con ellos. Y ahí va lo que yo quiero que empiecen a entender que es este punto, ¿no? Mi amigo Leo, Leo Tobar, de Lancemos nomás, a ver si me mandan un saludito, si llega a esta parte, me dijo que yo tengo una característica, una cualidad muy interesante, que es la resiliencia. Y la resiliencia consiste en, a pesar de las diversidades, seguir caminando, seguir para adelante. Yo soy consciente de que la resiliencia no es fácil, no es una cualidad fácil de adquirir. Considero que tienes que pasar por mierda, como se dice, para tú ser consciente en la resiliencia y a partir de abrazarla. Pero, yo te digo, la resiliencia también implica mucha inteligencia, inteligencia emocional, sentir que estás haciendo lo correcto, o sea, saber que haces lo correcto, sentir que lo haces, saber por qué lo haces. Entonces, tú por qué tienes que ser cada vez más grande, cada vez más fuerte. Ahonda tú por qué, pregúntate de mismo por qué lo haces, cuestionate. El cuestionarse no solo es darte cuenta de que te has equivocado, no. También puedes reafirmar que te has en lo correcto. Entonces, cuando tú te cuestionas y reafirmas que te has en lo correcto, sabes que estás por un buen camino y vas a formar tu resiliencia. Yo creo que ahí es donde tienes que ahondar. Ese es el trabajo. que lo haces por ti. Ser más inteligente, por ejemplo, supongamos que quieres hacer day game, el tan criticado day game. Obviamente, te va a costar más, yo lo veo hasta un desgaste de energía innecesario, salir para ligar. Alguien que todavía le cuesta incluso iniciar una conversación, decirle que salga para ligar, obviamente, es exponerse a rechazos constantes. Pero, ¿qué es lo que pasa si te digo bajarle las expectativas? Bajarle unos tres cambios a la expectativa. Si es posible ser expectativas. Ok, ya no ser expectativas. Por lo menos que tu única expectativa sea el desarrollar el ejercicio de iniciar una conversación casual. Solo por eso. Entonces, progresivamente, paso a paso, no tengas miedo. O sea, cada persona tiene su propio camino. No mires a los dos costados. Yo sé que puedas ver videos de otras personas que abordan y le va bien. Genial. Pero, tú, como hombre, tú tienes tu propio camino. No tengas miedo de él. No tengas vergüenza de él. Entonces, eso es muy importante. Comenzar a entender que tu próximo rechazo es parte del proceso. Tú estás desarrollando una habilidad y ese rechazo simplemente es parte del proceso. en el camino que tú vas a llegar en tu desarrollo personal, te vas a dar cuenta que siempre van a haber baches, siempre van a haber altibajos. Por ejemplo, hice un capítulo de eso, de las frustraciones vas a tener con las mujeres. Frustraciones con las mujeres se llama el capítulo. Es el capítulo número seis o siete, no me acuerdo. Pero ahí lo puedes buscar. Te vas a dar cuenta que sí, que cada rechazo puede ser un bache, si es que tú lo quieres. Puede ser frustrante, pero también lo puedes ver como una forma o un evento que te va a dar un aprendizaje. Un rechazo puedes aprender mucho de él. Curiosamente, en mis diez años de practicar habilidades sociales, seducción, los rechazos que más me dolieron han sido los que más me enseñaron. Y no te hablo de rechazos, así que la abordé a la chica y me miró mal y me dijo no, no, aléjate. No, no, va por ahí. Los rechazos que más me dolieron fueron los que ya estaba a punto de conectar con ellos. Es como que ya ya había una química entre los dos. Puede ser sexual, puede ser lo que sea, pero por algún motivo se cayó. Cuando ya es como que ya sientes que ya estás conociendo a la persona y ella no quiere saber de ti. Más aún cuando ya tú ya tú has estado con otras mujeres, sabes que tienes la abundancia, pero igual, a pesar de eso, te puede doler. Ahora, depende de ti cómo recibes el dolor. Es normal sentir dolor, es humano sentir dolor, pero lo que importa es qué viene después, qué va a hacer después. resiliencia, parte del proceso, seguir, seguir caminando, keep moving forward. Así como, como Silvestre Salón en Rocky 4, que le decía a su esquina, no duele, no duele, y seguía hacia adelante y Van Drago le seguía golpeando y seguía hacia adelante. Cuando de verdad sientas eso, tiene dos caminos, o aprendes o aprendes, vas a aprender algo, vas a tener una lección sí o sí. Curiosamente, justo hablando con un estudiante, es eso su incomodidad. Es incómodo, sí es incómodo, o sea, no es cómodo, yo no te hablo algo de que te sea cómodo, no, yo te hablo que vas a exponerte a la incomodidad, pero me gusta enseñar la masculinidad como algo que necesariamente te va a poner incómodo. Es sentirte capaz de que puedes abrazar la incomodidad y seguir avanzando. Entonces, eso es lo que yo quiero llegar, que yo no te voy a dar el camino fácil a la pelorita mágica para que simplemente por cosas del destino ya está, perdiste el mío rechazo. Vuélvete un hombre capaz de abrazar lo incómodo. ¿Y qué masculino es eso? Un hombre que sea capaz de aceptar lo incómodo, abrazarlo, y a pesar de eso tomar una mejor decisión. Estoy seguro que cuando empieces a abrazar lo incómodo, la incomodidad, la presión, la decisión que tomes desde el equilibrio, desde la quietud, desde la calma, va a ser mucho mejor que desde la reactividad. Entonces, esa es la idea. Eso yo quiero que empiecen a entender. Progresivamente, mientras ustedes van desarrollando esta habilidad, va a ir tu autoestima mejorando, tu confianza mejorando, porque siempre va a haber resultados. cada pequeño resultado va a ser una suma que va a ayudarte a mejorar tu confianza. Por eso es importante que cada rechazo siempre busques, por lo menos busques, qué lección te deja. Qué lección tú puedes aprender de ese rechazo. Los eventos no son malos ni buenos, son solo eventos. ¿Por qué? Porque un evento, por más doloroso que sea, siempre te puede dejar una lección, si tú lo permites. Entonces, ya dejaría de ser malo. Puede ser bueno. Eso fue algo bien estoico, pero bueno, escúchalo. Así que, esa es la idea. Siéntanse con el poder de seguir adelante. Yo creo que lo pueden lograr. Así que bueno, cracks, ya que quieres seguir adelante, quiero que sepas lo siguiente. Que todavía sigue disponible por unos días más, es más, hasta el 5 de junio, la, la, la oferta de mi curso Conversación Hombre-Mujer. Ese curso que es en Hotmart, que tú vas a poder entender lo que es la calibración social, vas a dejar de verte como el tucho raro, nunca más caerá en la friendzone, poder comunicarte con una mujer, es decir, poder fluir en la conversación con ella, tener siempre temas de conversación, saber usar el humor para poder ligar, seducir, poder también conocerla de una manera inteligente, asertiva, clara, y también poder escalar. Como bonos, también tengo cómo tener una cita que termine en un final feliz, una masterclass que está ahí. Este curso tiene un valor de 300 dólares actualmente. Es más, le he añadido, así como regalo, le he añadido una sesión de mi mentoría Academia Masculinidad Superior. Una sesión donde yo seré tu mentor, donde conocerás otros hombres que ya tienen resultados, que son parte de mi mentoría, y vas a poder aprender más, poder resolver tus dudas, poder darte una mejor guía. Si tú de verdad quieres mejorar estas habilidades, puedes adquirir este curso, que no va a estar 300 dólares, si no está en oferta a solo 50 dólares. Si tú de verdad quieres adquirir este curso, escribe chmmayo al Instagram soyjancarlosms. chm, que son las siglas de conversación hombre-mujer mayo, al Instagram soyjancarlosms. Y yo te voy a dar el cupón de descuento para que tú lo adquieras. ¿Ok? Otra cosa más, espero que les haya gustado este tema, este capítulo. Me gusta que ustedes también sean proactivos, que ustedes digan, ¿no? ¿Qué tema les gustaría que yo toque? Yo encantado de poder ayudarlos. También decirles que pueden seguir en mis redes sociales como soyjancarlosms en Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. y también comparte ese contenido. Yo sé que siempre hay hombres que tienen ese mayor rechazo. Si tú conoces a un amigo que le pueda estar pasando eso, no dudes en compartírselo, yo creo que le va a ayudar mucho. Así que cracks, espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.